Resulta que el senador electo y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, entregó a los 11 diputados electos una guía para comportarse en el rol de parlamentarios. Este documento de cuatro páginas al que accedió el diario El País hace varias recomendaciones. Por ejemplo, se pide no usar expresiones vulgares en las declaraciones, coordinar con la bancada a la hora de realizar pronunciamientos, así como tramitar temas sensibles o de especial interés del partido. Pero también las otras consideraciones que van más hacia la cuestión personal y a la vida privada también de los legisladores. Por ejemplo, se les pide no beber alcohol o consumir drogas si van a conducir, no aceptar ningún regalo, o sea, no aceptar regalos de ningún tipo, racionalizar el uso del agua y del café, no hacer compras en free shop y vestir esport formal, elegante esport en el parlamento, o sea, cuando se va a trabajar, ¿no? Incluso detalla qué tipo de vestimenta, saco o ambo en caso de los hombres y vestimenta acorde para las mujeres. Es complicado lo de vestimenta acorde para las mujeres, se ve que les cuesta pensar en la mujer, ¿no? Me ponen un taller y ya lo podrían haber encerrado. Vestimenta acorde, no sé qué quiere decir. Talleres que puede ser de pollero o pantalón. O pantalón, claro, por supuesto. Los que se quedaron, se trabaron ahí, ¿no? La mujer no se les ocurrió muy bien cómo direccionar. Vestimenta acorde. Que no es tan difícil, ¿eh? Ok. No, por eso. Era fácil, el taller. El taller ya está. Lo que pasa es que puede ser calificado de... Sexista. Y sí. Y sí. Ahí está. Con acorde, digamos que quedamos bien, entonces. Lo dejamos por ahí. Pero hay más, porque de acuerdo a lo que puede leerse en el documento, los diputados de Cabildo Abierto deben evitar perder la calma a la hora de tratar con los medios y mantener un grado de tolerancia frente a las críticas del público y de la prensa. Les solicitan además un especial cuidado en el uso de las redes sociales con la máxima prudencia. Bueno... Esto último viene a cuento, nos imaginamos todos que viene a cuento de lo que pasó con Martín Sodano. Claro, las declaraciones. Las declaraciones de Martín Sodano, que es un diputado electo y que hizo unas declaraciones poco felices sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Exactamente. Hizo, de verdad, estaban complicadas las declaraciones. Y entonces, claro, son todos nuevos, ¿no? Sí. Esa es una condición de toda la bancada de Cabildo Abierto. Claro, lo que pasa es que... De giradores nuevos, sin experiencia, digamos. Sí, no tienen experiencia, pero la opinión tal como la expresó este legislador, tiene que ver con un tema de educación, me parece más. Sí, tiene que ver con un tema de su opinión personal. Claro, y con un tema de educación, porque el mismo tema planteado con determinada delicadeza, tal vez no hubiese tenido el efecto tan terrible que tuvo, ¿verdad? Pienso yo, no solo por este tema, por varios temas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!